Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Me va a dar hambre, me enlazo hasta la Feria de la Torta, donde bueno, hay toda una variedad de combinaciones para deleitar el paladar, incluso el más exigente. Voy contigo Pepe Toño García, te envidio y te saludo. Hola Yuri, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte esta tarde desde la esplanada de la delegación Venustiano Carranza, en este lugar donde se ha instalado la dosava edición de la Feria de la Torta. Te voy a mostrar parte de los stands que se ubican aquí en este lugar. Podemos observar en primera instancia platillos muy especiales como los que se ofrecen en este stand, que son tortas de productos del mar, tortas de mariscos. Y este trompo que podemos observar, muy parecido a los trompos de pastor, pero la característica que tiene es que es de mantarraya. Las tortas que se ofrecen en este lugar son exclusivamente de mariscos y bueno, pues algunas de ellas podemos llamarlas un tanto exóticas. Y llegamos a este stand donde tenemos las tortas originales de la vaquita. Y bueno, pues déjame decirte que aquí tienen un reto muy especial y es que quien se coma esta torta, que es una torta de 5 kilos para 10 personas, no la paga. Así es que vamos a ver, el reto que lanzan aquí es... Este, si se la come la persona, no la paga. Y un agua de fresa también, no la pagan. Entonces, aquí hay... No hay límite, o sea, no hay límite. No pueden comer a la hora que sea. ¿Hay quien ya se haya comido esta torta? Pues ya hubo una muchacha aquí el otro año en la feria de la torta. Se la acabó, ella era una muchacha flaquita. Y si se la acabó, ella fue la que les ganó a otras personas que se la habían venido a hacer el reto. Y fue la que ganó la muchacha. Muchas gracias. De nada. Pues ahí lo tienes, Yuri. Una torta de 5 kilos para 10 personas y el reto es comérsela. Aquí en este stand, un stand gourmet, nosotros nos despedimos con estas tortas que, bueno, pues, son de las llamadas baguettes. Por lo pronto, la información que tenemos, Yuri, regresamos contigo al estudio. Gracias, perfecto. Se me hizo agua en la boca. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.